muy buenas guarchitos que tal estáis ahora mis bonitos guarchitos espero que estéis de puta madre quería comenzar el vídeo pues con un comunicado que quería hacer estuve a punto de hacer un vídeo especial simplemente para decir esto pero he aprovechado que tengo que grabar la sección retro y he dicho bueno voy a comenzar la sección retro pues comentando esto en el último directo que hice y en el primero que hice los que hubieseis estado allí lo sabréis hubo unos graciosillos por así decirlo unos idiotas que decidieron tirarme abajo la conexión también por fallo mío por usar el hangout ya que el hangout es muy hackeable por así decirlo pero bueno no sé por qué lo hicieron y con qué motivo no sé si esperaban que me que me echara a llorar o no sé algo así porque son unos putos niños rata de los que hay hoy en día ya lo sabéis y no es plan tampoco de picarse ni nada de eso simplemente no me jodió ni nada me jodió en parte porque había mucha gente en el directo llegamos a ser 75 una cosa así más o menos en el directo muchos más de los que me pensaba yo pensaba que al ser mi primer directo pues como mucho serían las 20 personas así más o menos y cuando vi 70 y pico personas me quedé en plan guau madre mía se lo agradezco muchísimo la verdad y siento pues eso os pido disculpas por no haber podido promocionar a todos los que me estaba pidiendo promoción pero fue por ese motivo porque me tiraron varias veces la conexión abajo en el directo y decidí cortarlo porque no no valía la pena porque estaban molestando todo el rato pero bueno para si hago otro directo que seguramente lo haga aún no sé cuándo pero usaré ya otro tipo de programa y ya no habrá ya creo que no habrá ningún tipo de problema aparte incluso mi captura ahora puede hacer puede permitir directos a través de ella o sea no creo que haya ningún problema y eso o sea parte no sé ni por qué le hicieron nada porque haber un directo un directo de promociones se basa para ayudar a la gente que está en el directo hay gente que quiere promociones y así pues no nos ayudamos entre todos porque no sólo sale beneficiado el que hace el directo por porque gana suscriptores o lo que sea no o sea sino que los que están la gente a las que promociona dicha persona también sale beneficiada porque todo el mundo está viendo su canal o sea todo o sea toda la gente que está en el directo está viendo su canal o sea es una pena que haya gente que no aprecie ese tipo de gestos de que nos podamos ayudar entre todos ya que todos los que estábamos en el directo o sea la mayoría yo creo que todos es decir el 99% yo creo que éramos youtubers pequeños de 400 300 200 suscriptores 500 mil había algunos que 2000 o sea éramos todos particularmente youtubers pequeños esto se hace para que todos podamos crecer juntos que para mí es importante que tener buenos compañeros y crecer junto a ellos y si por lo visto hay gente que eso no lo entiende y prefiere hacer el idiota echando la conexión abajo a la gente pero bueno yo os pido desde aquí os pido disculpas ya sabéis que yo pretendía hacer un vídeo a lo mejor de una hora y media dos horas me daba igual mientras hubiera gente que quisiera una promoción yo tenía pensado hacerla pero bueno son cosas que pasan chicos espero que no me lo tengáis en cuenta ya que no fue culpa mía bueno en parte si por usar el hangouts pero bueno era mi primer directo y era más que nada con una especie de prueba para ver cómo era para ver cómo iba porque no tiene ni puta idea de cómo de cómo hacer un directo por eso estaban conmigo mogli carlos vicuña y tete joker que se lo agradezco muchísimo a los tres que hubieran estado ahí ayudando que la verdad me ayudaron bastante y sobre todo gracias a todos los que estuvisteis allí o sea es increíble setenta y pico personas o sea una pasada o sea muchísimas gracias los que sois guarchitos los que no seáis guarchitos y estuvisteis allí pero también muchísimas gracias os lo agradezco un montón y ya me dejo de rollos y vamos ya con el gameplay de hoy y ya estamos aquí de nuevo guarchitos con esta pedazo de introducción que muchas gracias a todos muchos seguramente ya conozcáis y la música la banda sonora es es una puta pasada es que es una puta pasada si aún no sabéis qué juego es que supongo que sí porque ahora habréis leído el título es un poco tonto esto es el streets of rage como bien sale ahí abajo que la verdad es un juegazo o sea es uno de los juegos de peleas que más me gustaba a mí de pequeño hasta que salió el street fighter y cosas así o sea este juego era una jodida pasada y la verdad es que tiene muchas ganas de traerlo al canal porque como ya sabéis los juegazos son la orden del día en este canal o sea que vamos a ir a por ello veamos podemos coger al negrata de la pija gorda el rubio chulio chulio putillas o a la guarrilla de turno o sea vamos a vamos a coger al negra de la pija grande vamos a coger al negra vamos a coger al negra vamos a ver vamos a ver supongo que no sea un juego muy difícil o sea vale aquí se salta vale ostia que la policía va en lamborghini ya en aquella época vamos allá cuidado que ya que no ostia ostia que pasa que pasa que pasa vale aquí pegamos aquí saltamos y ya esta no te pongas pendejo pendejo wey vale pero no se puede cubrir en este puto juego la inteligencia artificial era tan baja claro es que hoy en día estamos acostumbrados a que nos lo den todo mascado mascado y ya masticado y que es lo mismo y tragado y todo junto o sea pero claro antes no había ni mapas ni ni nada o sea antes te daban un tutorial en plan así cortito para que aprendieras a como es el juego y a tomar por culo si no te llegaba te jodías vamos vamos jab jab ahí jab uno, dos y patada ahí esta eh eh che no te pongas tonto eh mating час mira mira una manzana una manzana una manzana esto también se podre romper no esto no se puede romper eh 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 Heh mira aquí hay ostia una botella botellazo en la puta cara pa que aprendas cabron yo ahora a ti te voy a rajar Рая eh 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 te voy a rajar hija de puta Toma, Punky los cojones La Punky Brewster hormonada Por cierto, ¿os acordáis de Punky Brewster? Yo creo que los que Los que seáis de mis años, sí que os acordaréis Los que tengáis mis años Os acordaréis fijo Y los que seáis anteriores, yo creo que también Los que seáis más jóvenes Ya es más complicado que os acordéis de ella Pero, qué puta niña más hippie Por Dios, o sea, yo creo que Esa niña ha acabado mal Esa niña ha acabado mal Me cago en la madre que los parió Coge la katana, coge la katana que hacemos aquí rogajas Hacemos chorizos aquí con esto Ahí hay una manzanita que nos viene bien Ven para acá, hijoputa Ven para acá Toma ahí, katanazo Venga 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 Hostia, que me viene aquí Hyukaneji Hyukaneji Mira qué postura y qué pelo Es Hyukaneji Ya veréis, ya veréis Es maillado Maillado ¿Dónde está el Neji? Ya ha muerto Neji se ha vuelto un mierdas A ver Todo ya Habéis flipado Con esa patada La habéis flipado Con esa patada Pero lo bueno que tiene este Es que tienes armas Para coger Y repartir hostias con ellas O sea Eso es lo que mola También de este Oh, que bien El muslo de pollo Lo bien que nos ha ido Nos ha curado toda la puta vida Sí señor Viva los pollos Viva los pollos Eh Que no soy salomasoquista No me haces con el látigo Esto no son 50 sombras de Grey Fuera 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 Sé que soy un negro buenorro Pero fuera Eh ¿Qué pasa? Nigga Hostia Hostia Que viene el gañán Que viene el gañán de turno Hostia Qué esquivada Qué esquivada Merda Ahora no he esquivado Mira aquí Joder Puta Toma 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 Podazo en la boca A lo Pacquiao Aquí Que por cierto Este sábado En la madrugada Es el combate Como muchos sabréis El combate de Manny Pacquiao Contra Mayweather Y lo voy a grabar Y me voy a grabar la cara Mientras lo veo Y después lo voy a subir Obviamente Quitando las publicidades Y cosas así Porque no queremos ningún Copyright Ni strike Ni nada Así que Si me deja Youtube Subirlo Lo voy a subir Para los que no lo hayáis podido ver Porque será entre las 5 o 6 de la mañana O sea Será bastante tarde En España En Latinoamérica Y así Será bastante más temprano Eh Pero Pero lo voy a grabar Y me voy a grabar la cara Como si fuera un gameplay Y veremos que tal Porque ya te digo Estoy muy hipeado Con ese combate Estoy muy hipeado Comentarme abajo Que os parece la idea A ver si os gusta la idea De que lo grabe Y tal Porque ya te digo Es algo original No No creéis O sea Es bastante Diferente ¿No? Lo que sube Normalmente En los canales Será como un Video reacción De estos de reacciones Solo que con Con un combate real Y el combate del siglo Vamos Porque Hoy en día No hay ningún combate Que sea más importante Que ese Me parece a mí A ver A ver si me tiene pinta De lanzar el cuchillo En la face Fuera Warrior La Punky Brewster Fuera El cuchillo Para mí El cuchillo Jamonero Para mí Jamón Para mí Joder Hostia Que me ha hecho la llave La Punky Brewster ¿Pero esto qué es? Eh Vale Vale El juego Para dejarte avanzar Se lo piensa Es como un bulldog ¿Sabes? Tiene que pedir Permiso a una pata Para avanzar la otra Pues es lo mismo Toma 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 Che 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 Eh Que te rajo Con la botella Caparón Que te rajo Con la botella Me curo ahí Me cago en todo Es que Me cago en la puta No me dejan No me dejan Toma Botellazo Rota en la cabeza Guarra Se te van a clavar Los cristales En las tetas Te van a tener que operar Eh Eh ¿Qué pasa? Vale 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 La policía otra vez Aquí la policía Está comprada Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale La policía ¿Qué pasa? ¿Está de mi lado? ¿O está del suyo? No lo entiendo O sea No lo acabo de entender El asunto ¿Qué coño he cogido? He cogido algo familiar No sé si van a venir Los Brady ahora No sé Algo así es Ahí la punk bruster Me cago en la guarra De los cojones Esta Toma Punk bruster Tú también ¿Qué bruster hormonada? Deja de chutarte Me pica la nariz Es lo que tiene que tener mucha nariz Que te pica más A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Billy? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Peter Parker? ¿Dónde vas, Peter Parker? ¡Eh! Neji Neji otra vez Tenemos aquí a Neji otra vez Fuera, Neji Hostia, ahora sí Tengo un palo ¡Tengo un palo! ¡Tengo un palo! ¡Tengo un palo! ¡Toma! Hostia, mira la tía musculada Esa es Punk bruster La del poster ¿Veis la del poster? Que es una tía toda musculada Pues Esa es Punk bruster Está hormonada hoy en día ¿Qué, qué, qué? Neji ¿Qué quieres? ¡Fuera! ¡Vete a hacer el piakuga En otro lado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Pelirrojo! ¡Zanahorio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, zanahorio! ¡Ven! ¡Oh, eh, eh! ¿Quién es ese que alza fuego? ¿Qué? ¿Qué es ese que hace malamarismos Aquí con el fuego? ¿No te han enseñado Que en tu casa Que con el fuego no se quema? Pues yo con el fuego ¡Pero el fuego no se juega! ¡Pero el fuego no se juega! ¡Pero el fuego no se quema! ¡Madre mía! ¡Qué paridón! ¡Me acabo de decir! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Deuda parida! ¡Me van a crucificar! ¡Toda! ¡Pantada en la boca, cabrón! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Ande vas?! ¡¿Ande vas?! ¡Tú, zanahorio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven, zanahorio! ¡Toma! ¡Codazo en la boca! ¡Hijo puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga, patada en la boca, cabrón! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga! ¡Y un pollo! ¡El pollo no para de salvarnos la vida! ¡No para de salvarnos la vida, tío! ¡Porque vamos! ¡Dos veces que he estado a punto de morir! ¡Dos veces que me ha venido un pollo! ¡Y bueno! ¡Aquí se está montando una rave! ¡Que esto no es normal, eh! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Los de fuego también! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es un circo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ya que chan! ¡Toma, toma! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué más? ¡A ver! ¡Venga! ¡Quién viene el siguiente! ¡Otro zanahorio malabarista! ¡Venga! ¿Ya está? ¡Uy! ¡Ahora viene un jefe! ¡Ahora viene un jefe! ¡La música se ha puesto... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se ha puesto pendeja la música! ¡Y le dije! ¡Ahora viene un jefe! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El puto lobezno! ¡El puto lobezno que se ha oxigenado el pelo! ¡El puto lobezno se ha oxigenado el pelo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Pumera vida que pierdo! ¡Fuera! ¡Eh! 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 ¿Qué conyo hace a ese? ¡Policía! ¡Ayúdame, policía! ¡Ayúdame! ¡Ahí, ahí, ahí, polis! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡La policía por fin hace algo útil! ¡Me ayuda! ¡Ah, en algo! ¡Me cago en el puto oxigenado de mierda! ¡Es que se va para arriba! ¡Y mientras yo voy para arriba me mete el cabrón! ¡Me cago en la puta! ¡Me ha hecho perder otra vida! ¡Es que te da dos hostias y te mata! ¡Coge el cuchillo! ¡Me cago! ¡Toma, apuñalada, hijo de puta! ¡Me cago en la puta! ¡Venga! ¡Es que el tío este es curoneco! ¡No me jodas, chaval! ¡Hace... ¡Hace el transporte sin que se vea y cosas así! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Mira para ahí! ¡Mira para ahí! ¡Pero qué cojones va el tío este, macho! ¡Toma, toma! ¡Rodillazo en los huevos, hijo de puta! ¡Toma otro! ¡Muerto, hostia! ¡Los rodillazos en los huevos nunca fallan! ¡Eso es mundial! ¡Eso es galáctico! ¡Hostia ya! ¡Me ha hecho parar dos vidas, hijo de puta, eh! ¡Vale, vale! ¡Bonus, bonus! ¡Bonus para todos! ¡Vale! ¡Bonus para todos! ¡Ronda 3! ¡Mira qué música tan caribeña que nos pone! ¡En la playa! ¡Solo falta aquí una hoguerita! ¡Eh! ¡Un poco de aquí a bombarle! ¡Y ya! ¡Como Dios! ¡Oh! ¡Una katana, Neji! ¡Una katana! ¡Una katana! ¡Contra esto haces poco! ¿Y un Red Bull? ¡El suelo! O sea, ya, mira, eso es una lata de Red Bull. O sea, ya en los años 80, 90 había Red Bull. O sea, o es un easter egg o algo que hizo el que creó el fuego que viene del futuro. O sea, no sé, o sea, es un poco extraño. Es un poco extraño que haya una lata de Red Bull en el suelo. O sea, alguien que ha hecho el juego mejor viene del futuro. ¿Quién sabe? O sea, ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir que no? Tampoco se puede decir que sí. Pero ¿Quién puede decir que no? ¡Eh! ¡Tanky Brewster! ¡Eh! Tú no sabes dónde viene la lata, ¿no? Porque la lata no se puede coger ni se puede hacer nada. O sea, es del decorado. ¿En qué casualidad que se parezca a una Red Bull? ¡Toma la rajada! ¡Te rajé la teta! ¡Se te salió la silicona! ¡Tan tu madre! ¡El zanahorio de verde! ¡La manzana! ¡La manzana de la nieva! ¡A ver, a ver! ¡Toda patada en la bocaguarra! ¡Y tu zanahorio, déjame en paz! ¡Joder! ¡Ahí viene la policía al rescate! ¡Policía al rescate! ¡Policía a salvavidas! ¡Venga, la guarra ha tomado el culo! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chuliputas negros! ¡Eres un pen! ¡Eres un pen de la vea! ¡Eres un pen de la vea! ¡De la vea! ¡Eres un pen de la vea! ¡Coge el palo! ¡Coge el palo! ¡Ahí, ahí! ¡A repartir palazos! ¡Horcia! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No! ¡Se pone a cambiar ahí multitudinariamente ahí! ¡El palo con el cuchillo! ¡Fuera, fuera! ¡Necesito un pollo! ¡Necesito un pollo! ¡Necesito un pollo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Punky Brewster! ¡No vengas a tocar la polla! ¡Fuera! ¡Necesito un pollo! ¡Urgentemente! ¡Necesito un pollo! ¡Fuera, hostia! ¡Me cago en vez de un pollo! ¡Me cago en vez de un pollo! ¡Barre mierda! ¿Me quieres dar un pollo en paz? ¡Cago en la puta! ¡Quiero un pollo! ¡Más Red Bull! ¡Más Red Bull! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Sí! ¡El pollo nunca falla! ¡El pollo viene cuando más se necesita! ¡El pollo viene cuando más se necesita! ¡Ostras cuantos Nejis! ¡El Neji ha hecho Kagemunshin! ¡Ha hecho Kagemunshin, Neji! ¡Eh! 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 ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! ¡De la guarra esta me cago en su puta vida! ¡Fuera, Nejis! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrones! ¡Me cago en la puta! ¡Me van a joder la vida! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, cabrones! ¡Fuera, hostia! ¡Eji! ¡Vete todo por culo a la coloja! ¡Hombre! ¡Joder! ¡He pesado! ¡Eh! ¡El zanahorio! ¡El zanahorio! ¡Me ha matado el zanahorio! ¡Me ha matado el zanahorio! Y estos se caen por no sé qué. ¿Sabes? No sé si es que al caer yo en el suelo hay una onda expansiva ahí. ¡O algo! ¡Eh! 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 ¡Policía! ¡Policía! ¡Ayúdame! ¡El policía este es la polla! ¡Me cae genial! ¡Venga! ¡Todo todo por el culo! ¿Cómo vale la policía? ¡Es la hostia! Normalmente, fact de polis, pero en este caso me están ayudando. Me están echando una buena mano. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! ¡Go! 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 ¡Hostia! ¡Cómo llueve! ¡Aquí llueve por cachos! ¡Llueve por cachos! ¡Si os fijáis! ¡Ahora no llueve! Pues si avanzamos un metro más empezó a lluever. ¡Hay una nube! ¡Un metro de nube en el cielo! ¡Que hace que llueva! ¡El resto de nubes no llueve! ¡Ha sido un chubasco de esos rápidos! ¡De los que dice el hombre del tiempo! ¡Así! ¡Aquí! ¡Pema! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡A la boca! ¡De a ti también! ¡Pare puta! ¡Tú! ¡Zorra! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Oto zanahorio! ¡Aquí zanahorios vienen a punta pala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pantadas pa' todos! ¡Pantadas pa' todos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Música! ¡Música pendeja! ¡Viene un boss! ¡Hostia! ¡Y ese pavo! ¡Chaval! ¡Ese viene del SmackDown! ¡Hostia! ¡El puto Conan! ¡Aquí! ¡Ve lo toquéis! ¡Fuera! ¡Hostia! ¡El puto Conan! ¡Chaval! ¡Eh! ¡Que te da una hostia! ¡Te manda pa' Barcelona! ¡Eh! ¡O sea! ¡Oh! ¡Policía! 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 ¡Necesita ayuda! ¡Mande bazooka! ¡Bien! 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 ¡Se ha muerto! ¡No! ¡No se ha muerto! ¡Sí! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Taban por culo! ¡Está guapo el juego! ¡Eh! ¡Es bastante épico! ¡Eh! ¡No es difícil en parte! ¡Que eso también es lo que me gusta! ¡Que no es difícil! ¡No estás todo el rato repitiendo como una mona todo el juego! ¡No estás todo el rato repitiendo como una mona todo el juego! ¡Fuera! 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 ¡ tiene en la boca, por tonta. Venga, 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 venga. Venga, hombre. Puto Spanky Brewster. Puto zelorio, que me apuñala, me cago en la madre que lo parió. Cuchillo pa' mi. Que hago un dios. Cuchillo pa' mi. Cama rollazo la boca. Oh, por su culpa me han quitado el cuchillo y me han matado. Hostia, doble pataola. Doble. Venga, Panky Brewster, vete con Brandon a tomar por el culo un rato, hombre. Joder. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ahí, ahí, la policía está en todos lados. Llega el coche ese, llega a todos lados. Yo creo que es el coche de regreso al futuro, fíjate por dos. Llega de todos lados. Dios, que raso que hace la policía, por dios. Tú, vale, hombre, doble golpe ahí, mutuo. Toma, catanazo, hijo de puta. Toma, corte de yugular. Debe hacerlo como los chinos de Barcelona, le hicieron a los citaros, que ni su hermano hay una pelea que no vea. A ver, toma. Venga, venga, vete con Brandon. El Neji también se ha cambiado de ropa. También se ha cambiado de ropa Neji. Fuera. Sigue siendo tan paquete como siempre, macho. A ver, fuera tú también. Se han multiplicado las Pankys. El cono. Fuera cono. Toma, botellazo en la face. Venga, corte. Te acabo de cortar una arteria ahí. Te corté una arteria. Hijo de puta. Toma, botellazo. Toma. Toma, corte. Venga, hombre. No pensabais, hijos de puta. Con el negrata de la pija grande no podéis. No podéis, hijos de puta. El pollo, el pollo, aunque no lo necesito. Pero me cago de puta. Fuera. Fuera. Venga, arreando, arreando. Arreando que es el B. Venga, venga. Venga, venga, venga. Hay cuchillos para todos, cuchillos para todos. Navajazos a por doquier. Navajazos en venta. Venga, venga, venga. Venga, venga. Toma por culo. Doble patada voladora. Eh, 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 eh. Ese tío tiene puños de acero. Hace pum, 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 pum. Sí, cabrón. Toma, puñalada, trapera. Toma. Venga. Venga, hombre. Cambio de música. Viene un boss. Viene un boss. Estamos al límite. On the límite vida. Toma, puñalada. A los Steven Seagal. ¿Lo habéis visto? Lanzo cuchillos como Steven Seagal. Este negro es la polla. Este negro. ¿Eh? ¿Y el gordo ese que lanza fuego por la boca? Bueno. Parece ser. Bueno, sí. Nos deja continuar. O sea, vamos a ver si matamos al gordo. Que ahora viene la policía siempre al rescate. El puto policía con rex. El policía diferente. Ahí, ahí. Ahí, ahí. El policía. La habéis dado bien. La habéis dado bien. Venga, venga, venga. Acaba le estoy diciendo aquí unas hostias. Es como un piano. Venga, venga. Zanahoria, toma por el culo. Me cago en la... A ver que te parió. Joder. Ahí, hostia. Lo he matado. Lo he matado, creo, eh. Lo he matado. Ahí estamos. Ronda 4 hecha. Sí, ronda 4 hecha. ¡Ven a la huarchitos! ¡No lo iremos! ¡Ey! ¡Qué pereza tengo! Lo iremos dejando por aquí. Hostia, un tren. Estas fases siempre me molaron. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo. La verdad, o sea, a mí este juego me encanta. Es de los beat'em up que había en la época. Para mí me parece este de los mejores. Aunque para mí el mejor siempre será el Power Ranger. Que tengo que volver a hacer otro. Tengo que volver a hacer otro. Desde donde lo dejamos. Porque el Power Ranger es que mola, Dios. O sea, ese puto juego es que es una puta pasada. O sea, no hay más que decir de los Power Rangers. Porque es... ¡Son los Power Rangers! O sea, es que son la hostia. No hay más. ¿Sabes? Hasta Dios está viciado a los Power Rangers. O sea, imaginaos. Y nada, huarchitos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Compartidlo con vuestros colegas. Suscribíos al canal para que ya más... Ya somos ya 414 o una cosa así. 413. O sea, la verdad es que... Genial. O sea, de puta madre, la verdad. Hace dos días que me puse en 400. O sea, muy bien. O sea, grandiosos que sois, hostia. Sois la hostia, sois la hostia. Sois la hostia, joder. Nada. Por el directo, ya veis, ya os pedí disculpas en el comienzo del vídeo. Que no hubo mucho que pudiera hacer. Aparte, soy novato en esto de los directos. O sea, que... Pero bueno, cuando haya otro siguiente, ya veremos qué hago. Además, se me ha ocurrido una idea, también, que a mí me gusta promocionar a gente. O sea, me gusta hacerlo. Y la verdad, o sea... ¿Qué os parecería la idea de que en cada gameplay que hiciera... O sea, en cada vídeo que subo, normalmente? Y al comienzo del vídeo, durante cinco minutitos o así, hiciera promoción a tres personas. Sería aleatorio. O sea, no sé... Serían de mis suscriptores, lógicamente. Se haría promoción de mis suscriptores. Pero iría eligiendo a tres, así aleatorios. O bien, si los que me dijéis en los comentarios, oye, hazme una promo. Pues yo, pues podría hacerlos a punto y para el siguiente gameplay, pues la tendríais. O sea que... Si os parece bien esa idea, pues lo iríamos haciendo así. Me gusta hacer directos también, pero... Porque así tengo contacto con vosotros. Pero, también, o sea... ¿Por qué esperar a que haya directos de promociones para hacer promociones? O sea, os puedo hacer promoción perfectamente antes del vídeo. O sea, que dure cinco minutitos o así, y hacer promoción a tres personas. O sea, yo creo que está bastante bien. Cada vídeo, pues serían tres personas distintas. Porque no iba a hacer promoción siempre a las mismas. Y ya está. O sea, si os parece bien, dejadme en los comentarios, ¿vale? ¡Venga, huarchitos! Se os lleva en el puto jar. En el puto jar se os lleva, chavales. ¡Venga! ¡Nos vemos muy prontito! ¡Hasta luego!